Fue un buen buen día. Ya hay que ir a un pedal. ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Suscríbete, tira! ¡Me escribo en los pabos! ¿De dónde traje esto? No, hueá. ¡Mira, mué! ¡Venga, ven acá! ¿Quién sabe que esto es el tipo? ¡Rápido! 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 Vamos a un marco de semana. Vamos a un marco de semana. Ahí está chulo. Vamos a ver. Vamos a ver. Él no bebe eso. Eso es exclusivo para llevar. Voy a llevar para allá ahora mismo para ver que lo que es. Estoy rompiendo donde el padrino. Oye, esta manezca. Tú que quiero venir, que venga. Que hoy se acaba a las 10 de la mañana. Baila pollo chulón, tú no bailas. Dejate de bailar allá. A nivel de Greater. ¿Qué es Cacar? Sí, acá acá. No. El indjungé aquello. Que para allá para allá? HANGO DE LASétaitas. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Silencio por favor! ¡Gracias! ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! ¡Para que te mates envidioso! Por favor, un poco de silencio Silencio, por favor Señores, pedimos un poquito de silencio, por favor Y vamos a hacer entrega Si pueden colaborar, se los vamos a agradecer a todos Buenas tardes, el centro espiritual del Padre Mastrólogo Se complace en su cuarta entrega En reconocer la labor espiritual